vamos a pasar a realizar ahora los gorros ya tanto el gorro de pino como el gorro del duende el gorrito de pino va a ser el que vamos a realizar ahora realizamos primeramente un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer 8 puntos bajos estos dos gorritos tienen las mismas vueltas y los mismos puntos que los otros que hicimos para santa y para el reno pero tienen algunas variaciones para poder realizar lo que es el pino y el otro tiene las variaciones del cambio de color vamos a ajustar nuestro anillo y ahora lo vamos a cerrar con un punto deslizado esta ya es la primera vuelta ahora para la vuelta 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo un aumento vamos a hacer un punto como siempre el primer punto lo marcamos y ahora en el que sigue hacemos un aumento 2 puntos bajos sobre el mismo punto bajo nuevamente hacemos un punto en el que sigue hacemos un aumento y así hasta completar la vuelta y tendremos 12 puntos vamos ahora por la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos a tejer los 12 puntos bajos pero trabajando solamente la hebra de atrás ya solamente tomamos la hebra trasera y vamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo en esta vuelta 3 pasamos ahora a la vuelta 4 y en la vuelta 4 vamos a realizar la secuencia de dos puntos bajos un aumento esta secuencia la repetimos por toda la vuelta un total de 4 veces y al finalizar tendremos 16 puntos vamos haciendo dos puntos luego un aumento repetimos por 4 veces pasamos ahora a la vuelta 5 y en la vuelta 5 simplemente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo vamos a tejer los 16 puntos bajos que generamos en la vuelta anterior vamos trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo en esta vuelta número 5 vamos por la vuelta 6 en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de tres puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 4 veces y vamos a finalizar con 20 puntos vamos haciendo tres puntos luego un aumento y esta secuencia la repetimos hasta completar nuestra vuelta seguimos ahora por la vuelta número 7 y en esta vuelta solamente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo pero tomando la hebra de atrás ya vamos a tejer los 20 puntos que generamos en la vuelta anterior pero solamente tomando la hebra trasera de cada uno de estos puntos vamos ahora por la vuelta número 8 en esta vuelta comenzamos tejiendo dos puntos bajos al inicio vamos a hacer el punto 1 marcamos como siempre punto número 2 y luego de esto vamos a hacer un aumento dos puntos bajos en el mismo punto y ahora vamos a repetir la secuencia de cuatro puntos bajos un aumento la repetimos tres veces y luego del último aumento terminamos tejiendo dos puntos bajos ya vamos haciendo cuatro puntos un aumento repetimos tres veces luego del último aumento como les indicaba terminamos tejiendo dos puntos bajos y vamos a finalizar la vuelta con un total de 24 puntos y ahora vamos a pasar a la vuelta número 9 donde vamos a tejer simplemente un punto bajo sobre cada punto bajo o sea vamos a tejer los 24 puntos bajos vamos por la siguiente vuelta vuelta número 10 en la vuelta 10 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir cuatro veces en la vuelta y vamos a finalizar con 28 puntos ya vamos haciendo 5 puntos un aumento repetimos 4 veces seguimos por la vuelta número 11 y en la vuelta 11 vamos a tejer los 28 puntos que generamos en la vuelta anterior pero solamente trabajando por la hebra trasera vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo pero trabajando la hebra de atrás de cada uno de estos 28 puntos vamos ahora por la vuelta 12 y en la vuelta 12 comenzamos tejiendo tres puntos bajos al inicio tengo 1 2 y 3 luego de esto realizó un aumento dos puntos bajos en el mismo punto bajo y ahora vamos a repetir la secuencia de 6 puntos bajos un aumento repetimos tres veces y luego del último aumento de la secuencia terminamos tejiendo tres puntos bajos ya vamos a hacer 6 puntos un aumento tres veces esta secuencia luego del último aumento como les indicaba terminamos tejiendo tres puntos bajos y tendremos en total 32 puntos en esta vuelta y ahora para la vuelta 13 tejeremos estos 32 puntos ya vamos a trabajar un punto bajo sobre cada punto bajo en esta vuelta número 13 pasamos ahora la vuelta 14 y en la vuelta 14 vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de cuatro veces y vamos a finalizar con 36 puntos ya hacemos 7 puntos luego un aumento repetimos cuatro veces vuelta número 15 en la vuelta 15 tejemos los 36 puntos pero tomando la hebra trasera de cada uno de ellos vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo pero tomando solamente la hebra de atrás así nos vamos a ir hasta completar nuestra vuelta pasamos ahora la vuelta 16 y en la vuelta 16 vamos a comenzar tejiendo cuatro puntos bajos al inicio 2 3 y 4 luego de esto hacemos un aumento y ahora vamos a repetir la secuencia de ocho puntos bajos un aumento repetimos tres veces esta secuencia y luego del último aumento terminamos tejiendo cuatro puntos bajos vamos realizando ocho puntos un aumento por tres veces realizó el último aumento y como les indicaba terminamos tejiendo cuatro puntos bajos y esta vuelta la finalizamos con 40 puntos y ahora pasamos a la vuelta 17 donde tejeremos los 40 puntos y ya será la penúltima vuelta vamos haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo en esta vuelta 17 ya estoy terminando la vuelta 18 y ya pasaríamos a la vuelta 18 donde vamos a tejer también los 40 puntos bajos pero está haciendo puntos medios altos en esta vuelta vamos haciendo solamente un punto medio alto sobre cada punto bajo para ya terminar nuestro gorrito una vez que ya terminamos vamos a cortar dejando hilo suficiente para luego poder coser el gorro al gnomo vamos a hacer aquí un nudo corredizo deslizado tiramos el hilo y ya luego con una aguja hacen un nudo y pasan para que quede aquí para que luego lo vayamos a coser como lo hicimos con los otros gorritos ahora vamos a trabajar estas hebras que dejamos así que voy a tomar un hilo verde más clarito para que haga otro contraste y vamos a ir tomando estas hebras que fuimos dejando al trabajar por la hebra trasera se nos quedaron unas hebritas por delante y esas son las que nosotros vamos a trabajar vamos a ir realizando puntos medios altos en cada una de estas hebras voy a partir aquí hay una que está abajo una que está más arribita pueden comenzar en cualquiera de las dos voy a hacer un nudo corredizo yo simplemente lo hago con los dedos y voy a pasar este nudo corredizo por esa hebrita voy a hacer una cadena y esa la voy a marcar porque ahí voy a enganchar luego cuando termine la vuelta y voy a ir escondiendo esta colita de hilo a medida que voy realizando los puntos ya en esta parte vamos a ir tomando los puntos yo voy a hacer puntos medios altos si lo quieren no quieren que sea tan resaltón también pueden hacer puntos bajos eso es como a gusto de cada uno pero con puntos medios altos queda bastante bien y lo que vamos a hacer es ir tomando cada uno de los puntos hasta completar la vuelta y luego vamos a unir con un punto raso o deslizado en la cadenita que marcamos así va quedando luego seguimos repitiendo el mismo proceso con todas las demás hebras que fuimos dejando ya una vez que terminamos aquí justo donde hicimos pusimos el marcador en la cadenita vamos a hacer un punto raso un punto deslizado voy a retirar el marcador así es como queda como se ve otro se ve súper bonito vamos a cortar dejando poca cantidad simplemente que nos sirva para hacer otro puntito deslizado y para anudar luego y perder hacemos un punto deslizado y ya lo que haríamos sería hacer un nudo y perder hacia adentro ya aquí repetimos exactamente lo mismo pero trabajamos solamente con más puntos solamente hacemos lo mismo y bueno ya así es como nos queda queda súper bonito se ve muy bien y ya lo que haríamos ahora simplemente es ubicarlo en nuestro gnomo de tono verde y lo van a ubicar y lo van a coser de la misma forma que les mostré en el primer vídeo ya exactamente igual también aquí le voy a agregar el pomponcito que en este caso va a ser amarillo y pueden también hacerle otros otros detallitos para hacerle como lucecitas ya eso va a la imaginación y la creación de cada uno vamos a realizar ahora el gorro para el duende y éste lleva dos colores que en este caso voy a estar usando verde claro y blanco vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer ocho puntos bajos para los duendes pueden ir variando los colores y hacer infinidad de combinación de colores así que la verdad es que este patrón les va a servir mucho para hacer muchos nómitos vamos ahora a cerrar con un punto deslizado ya tenemos la primera vuelta y para la vuelta dos vamos a hacer un punto bajo un aumento y vamos a repetir por cuatro veces la secuencia y vamos a tener 12 puntos al finalizar luego del punto en el que sigue me toca realizar el aumento y así nos vamos hasta completar la vuelta 2 el último aumento que realizamos el último punto lo vamos a cerrar con el tono blanco aquí vamos a hacer cambio de color y lo que vamos a hacer ahora es pasar ya a la vuelta 3 donde el primer punto lo tomamos por la hebra de atrás hacemos punto raso no cuenta y ahora el mismo primer punto lo tomamos ya normalmente y este sí lo marcamos hacemos un punto bajo y lo marcamos el puntito raso no cuenta solamente para el cambio de color para que sea menos notorio y vamos a comenzar la vuelta 3 a la vez vamos a ir escondiendo las colitas de hilo porque no voy a cortar el hilo verde para que así vaya siendo más fácil de intercalar los colores en esta vuelta 3 vamos a tejer los 12 puntos bajos ya sería con el tono blanco y en el último punto vamos a hacer nuevamente cambio de color vamos a cerrar el último punto para hacer cambio de color y aquí nuevamente en el primer punto pueden hacer lo que les monté anteriormente punto raso y luego el punto normal o también pueden simplemente pasar directamente y hacer el punto bajo y marcarlo ahí pueden elegir ustedes cuál cambio de color quieren realizar ya vamos haciendo en esta vuelta vamos a hacer dos puntos un aumento esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta 4 y vamos a finalizar con 16 puntos pasamos ahora a la vuelta 5 y en la vuelta 5 simplemente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo vamos a tejer los 16 puntos que formamos en la vuelta anterior lo que no les mencioné 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 en la vuelta anterior es que la secuencia que repetimos de 2 puntos fue por 4 veces así que si les quedó por 4 veces está bien vuelta 5 como les digo vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo vamos a tejer los 16 puntos pasamos ahora la vuelta 6 y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir por 4 veces en total y vamos a finalizar con 20 puntos aquí ya estoy en el último punto de la vuelta y este último punto que es puede aumento lo vamos a cerrar con el tono blanco cerramos el último punto y acá no voy a hacer el cambio que es menos notorio primer punto hebra trasera punto raso no cuenta y luego el mismo punto lo tejemos normalmente un punto bajo y lo marcamos como el inicio de la vuelta y vamos a escondiendo ahora el hilo verde a medida que vamos tejiendo en esta vuelta lo que vamos a realizar será simplemente tejer los 20 puntos que generamos en la vuelta anterior vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo y en el último punto hacemos cambio de color el último punto de la vuelta 7 lo cerramos con el tono verde y ahora ya pasamos a la vuelta 8 y aquí volvemos a hacer el cambio de color como les mostré y aquí al inicio de esta vuelta vamos a tejer dos puntos bajos tengo el primer punto voy a esconder un hilo blanco realizo ahora el punto 2 y luego de esto realizamos un aumento ahora vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos un aumento repetimos 3 veces la secuencia y luego del último aumento terminamos tejiendo dos puntos bajos ya vamos a hacer 4 puntos un aumento por 3 veces en esta vuelta 8 y finalizamos nuestra vuelta con un total de 24 puntos ahora para la vuelta 9 simplemente tejeremos un punto bajo sobre cada punto bajo ya vamos a tejer los 24 puntos que generamos en la vuelta anterior seguimos con la vuelta 10 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 4 veces y vamos a finalizar con 28 puntos vamos haciendo 5 puntos luego un aumento repetimos por 4 veces y en el último punto vamos a hacer cambio de color nuevamente último punto lo cerramos con el tono blanco y pasamos a tejer la vuelta número 11 donde tejeremos los 28 puntos bajos trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo pero con nuestro tono blanco y en el último punto vamos a hacer cambio de color último punto de la vuelta 11 lo cerramos con el tono verde y ya pasamos a la vuelta número 12 donde al inicio del primer punto hacemos cambio de color y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos al inicio lo voy a hacer de nuevo vuelvo a hacer mi cambio de color pero como les digo lo que vamos a hacer en esta vuelta al inicio son 3 puntos bajos luego un aumento ya tengo el primer punto realizo el punto número 2 y el punto 3 luego de esto vamos a hacer un aumento 2 puntos bajos en el mismo punto bajo y ahora vamos a repetir la secuencia de 6 puntos bajos un aumento lo repetimos 3 veces y luego del último aumento terminamos tejiendo 3 puntos bajos luego del último aumento terminamos tejiendo 3 puntos bajos y esta vuelta y ahora vamos a pasar a la vuelta número 13 donde simplemente vamos a tejer nuestros 32 puntos trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo pasamos ahora a la vuelta 14 en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos un aumento esta secuencia la repetimos 4 veces en la vuelta y vamos a finalizar con un total de 36 puntos vamos haciendo 7 puntos un aumento repetimos por 4 veces aquí me detuve en el último punto de la vuelta para cerrar con el tono blanco y pasaremos ahora a la vuelta 15 donde vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo ya en el primer punto realizo el cambio de color como ya les mostré y como les digo en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo y en el último punto vamos a cerrar con el tono verde para hacer cambio de color nuevamente último punto lo cerramos con el tono verde y ya pasaríamos a la vuelta 16 nuevamente en el primer punto hacemos cambio de color primer punto era trasera punto raso y luego tomamos nuevamente un punto bajo normalmente y lo marcamos y pasamos a la vuelta 16 donde vamos a tejer al inicio 4 puntos bajos tengo punto 2 3 4 y realizamos un aumento y ahora vamos a repetir la secuencia de 8 puntos bajos un aumento repetimos 3 veces la secuencia y luego del último aumento vamos a terminar tejiendo 4 puntos bajos luego que realizamos el último aumento terminamos tejiendo 4 puntos bajos y tendremos un total de 40 puntos en esta vuelta 16 y vamos a pasar ahora a la vuelta número 17 donde tejeremos los 40 puntos simplemente tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo por esta vuelta 17 ya nos está quedando solamente una vuelta más para terminar el gorrito el último punto lo voy a cerrar con el tono blanco para ya comenzar a trabajar la vuelta 18 que será la última vuelta y al igual que todos los otros gorritos tenemos que tejer la última vuelta haciendo puntos medios altos en este caso lo voy a terminar con el tono blanco aquí este mismo hilito les va a servir el verde para luego poder coser el gorrito seguimos realizando 40 puntos medios altos hasta completar la vuelta realizo el último punto y termino mi vuelta y ahora voy a cortar hilo dejando no mucha cantidad normalmente porque vamos a coser después con el mismo hilo verde bueno al menos que ustedes quisieran coser con el hilo blanco y aquí en esta parte vamos a realizar ahora un nudo corredizo para simplemente ya pasar el hilo y aquí realizaríamos un nudo perderíamos o si quieren como les digo cosen con el hilo blanco y así estamos ya con el gorrito esto ya era lo último que necesitábamos para completar así que ya estamos listos tienen que coserlo de la misma forma que les mostré yo ahora voy a coser este que es el último que me falta y de estos pueden cambiarle los colores y hacer infinidad de combinación de colores así que tienen muchos para poder realizar con este patrón y ya llegamos al fin de este video tutorial espero que les haya gustado mucho miren que bonitos que quedan y se ven yo los encuentro hermosos y también aquí le agregué un hilito para poder colgarlos en el arbolito ya eso es solamente una pasadita de hilo y aquí en esta parte no le agregué el cinturón a santa porque como la barba lo tapa entonces encontré que no era necesario porque la verdad es que se nota bastante que es santa y para el renito simplemente le corté un pedacito de tela este fue de tela porque no encontré no tenía paño len si le pueden poner paño len si le pueden poner foam igual o lo podrían tejer si que quieren yo no quise tejerlo porque encuentro que es un adorno y no es necesario tejerlo o sea sería una pieza muy pequeña pero me encantó como quedó el resultado así que bueno espero que a ustedes también les haya gustado este tutorial si es así no se han suscrito no olviden suscribirse dejar su like si lo realizan también me pueden enviar sus fotitos y si lo suben a sus redes no olviden etiquetarme como la diseñadora de este patrón así que bueno sin nada más que agregar nos vemos en otro videotutorial y a continuación mis redes sociales y a continuación y a continuación